El objeto más grande que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes. Simón Bolívar escribe esta frase en reconocimiento a todos aquellos que en su vocación de servicio propagan cultura y educación a la población. Es un día muy especial donde queremos celebrar la vocación entrañable de ser maestro. Sabemos que un maestro principalmente se distingue no solamente por el arte de enseñar, sino también por el arte de aprender. El maestro Francisco Franco, quien lleva 45 años como profesor en diferentes niveles, secundaria, preparatoria, normal y actualmente maestro de historia en la universidad, nos platica de los retos y las satisfacciones de esta profesión. Pues el reto mayor creo yo es el que los jóvenes no pierdan el entusiasmo por aprender, pero aprender a fondo porque la tecnología los ha hecho muy superficiales. El abrir el internet, el ir a las páginas de Wikipedia o cualquier otra, los deja en la superficie del conocimiento. Ellos creen que es todo lo que hay, no, hay mucho más. Aunque en internet hay cosas valiosas, sin embargo hay que buscarle por otros lados. Hay libros, hay personas que nos pueden contagiar de lo realmente valioso en cualquier área del conocimiento. La mayor satisfacción es cuando después de años de haber tenido contacto con cualquier joven, con cualquier adolescente, se lo encuentran a la calle y le dicen, gracias, usted fue mi maestro y recuerdo algo de lo que me dejó. Por su gran labor, muchas gracias maestros y felicidades. Para SM Noticias desde Zamora, reportó Pablo Torres.